1, 2, 3, y viene por ti Ey, Tarín Dime Voy a comprar, ¿no quieres que traiga algo así para comer? Traeme una soga y tres mafas Tres mafas Ajá, yo te lo doy cuando tú vienes Dale Ey, ¿quién está en el baño? ¿Quién está en el baño? Estaba todo vacío Sí Le dice a Tarín que está ocupado, si va a usarlo